Mi amor, mi corazón, de lo que necesitas mucho, son el pollo Si cuando tú me desvienes a rotarme, con tus pelo aquí para descalarte Tienes mi perdón aunque te despoque Soy la solución a tu corazón Tu corazón no parezco de este tormento Basta de escapar a tus sentimientos De rezar tu alma y ser el dueño De tu voluntad y imaginación De rezar tu alma y ser el dueño Tienes mi perdón aunque te despoque Te ne sé con un asunto Te damos con un asunto De rezar tu alma y ser el dueño Tienes mi perdón porque te despoque Luz con un asunto La lujón alえ de la la gente La lujón alえ de la gente La lujón aléto La lujón aléto La lujón aléto La lujón aléto ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Musica! 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 ¡Musica!